Música Siento que recorresco todas mis venas Y dando lo divino de tu inmenso amor Y es que me fascina todo lo que piensas Y como lo que llevas en tu corazón Y amor, el suspiro, amor Y amor, el respiro, amor No imaginas cuando estén agradecidos Porque con mi amor te ven y se abrirán Y eres solo lo que siempre había querido Y algo que en mi alma le haciera vibrar Y amor, el suspiro, amor Y amor, el respiro, amor Y esa me dio volar Y en tu cielo, en tu mirar Y tocar tu invencidad Y esa me dio viajar Y poder hasta llegar Dentro de tu intimidad Y en tu mirar Y los cuantos soy agradecido Porque todo mi amor te venís a vibrar Y eres solo aunque siempre ha querido Y alguien que a mi alma en la escena vibrar Y amor, eres un suspiro amor Y amor, eres un suspiro amor Y eres la mayor bondad Y en tu cielo en tu mirar Y tu casa en tu felicidad Y eres la mayor bondad Y poder hasta llegar Dentro de tu intimidad Y tú eres lalga Y tú eres así ¡Claro es tanto! ¡Claro es tanto!